Muy buenos días con todos. Les saluda Ángel desde Lima, en Perú. Hoy día quiero hablarles de una novela a cargo de la autora María del Carmen Miroquesada, mejor conocida como Maki Miroquesada, de París a la Patagonia. Parte de una base autobiográfica, estoy bastante seguro. Es más, creo que ella misma lo dice en alguna entrevista. Obviamente debe haber habido muchos sucesos de ficción, sobre todo la parte central en la cual es el detonante para que ella abandonara su ciudad, Lima, y se fuera a París, la muerte de su novio. Ella era una mujer divorciada, ya casi cercana a los 40, su hijo un adolescente, y estaba de novia con el empresario minero más rico del Perú, que termina siendo asesinado. Los terroristas estaban implicados, sabemos que en la década de los 80s el Perú estuvo inmerso en el terrorismo y tenía que irse del país, y fuera del país ella iba a encontrar la respuesta a cómo, habiéndose pagado más de 60 millones de dólares, su novio John Murphy había sido asesinado. Y ella fue tras la pista de un tal Alberto Montino, que no era ni tan decente para ser un hombre de a pie como nosotros, ni tan sucio como para ser un criminal propiamente dicho. Esta novela nos narra en el libro primero, es un viaje fantástico. A mí me encantó, nos habla acerca de la alta cocina, la alta costura, lugares entrañables de París que no forman parte del tour obligado. Hay unos personajes bastante entrañables como el coleccionista, un hombre bastante elegante que tenía una colección de arte africano. El fotógrafo, un hombre que proviene de buena familia, pero no quiere ser abogado, quiere dedicarse a la fotografía. En una revista, el Guy Louvois, si no me equivoco, un duque francés, que a pesar de estar casado, eso no hace que su esposa sienta celos de que él esté contento. Y personas así, ¿no? La Contesina, una mujer italiana muy elegante, muy bella. Le Bigoudi, o los Bigoudis, una pareja de homosexuales que de peinadores terminaron a ser negociantes del arte, por decirlo de esta manera. Y, wow, nos habla de unas comidas, unos lugares, unos codeos con gente de diversos orígenes en París que, bueno, yo sentí que viajé a esa ciudad. La novela está llena de frases en francés, italiano, alemán, inglés, que a mí me pareció, en un inicio no me gustó, porque puede ser como una especie de límite para el lector que no domina mucha terminología. Sin embargo, a mí me encanta releer, así que estuve leyendo y por contexto pude obtener muchas frases. Yo no hablo francés, no hablo italiano, no hablo alemán, solamente hablo inglés y español. Sin embargo, en la primera página, por ejemplo, nos habla de fashionista, la beautiful people, bueno, tiene el cuidado de escribirlos en letra cursiva y prácticamente cada página tiene un término en uno de esos idiomas. Se termina como que desencantando de París. Por un lado, es la ciudad más bella, nombra los lugares más hermosos de la ciudad, pero también nos habla de las miserias y de los defectos de Francia y sobre todo de los franceses, ¿no? Desde que no se bañan a que son gente que ama mucho más a los perros que a los niños y es algo que la desencanta y termina conociendo, bueno, fue la amante de un hombre casado a quien ella llama el francés y termina, bueno, conociendo a un belga, a un hombre belga ya algo mayor que se enamoran y deciden irse, irse de Francia. Una novela muy hermosa, esta edición tiene incluso imágenes, unos dibujitos bastante ingenuos, como por ejemplo acá uno de los amores, por llamarlo así, de la protagonista, le enseña su colección de arte africano, miren estos dibujitos. He leído algunas reseñas sumamente críticas con esta novela, a mí me pareció fascinante, una novela de encontrarse con uno mismo, creo yo, vivir de una manera tan intensa y encontrar la paz interior, por decirlo así. Bueno, eso es todo, muchas gracias, chau, cuídense.